Lamentablemente, la última entrega de Kirby, Kirby Star Rally, salida para la Nintendo Switch, no fue por mucho de los mejores juegos de Kirby. Aún así, no se encantó el juego. Y es que los juegos de esta saga de la pequeña bola rosada, siempre nos han encantado. Y hoy queremos hacer un repaso de los mejores títulos de Kirby. Es por eso que hoy, Banana Top Set Ray Top 6 mejores juegos de la saga de Kirby. Número 6, Kirby and the Rainbow Cursed. Este juego, si bien tampoco fue tan bien recibido como su predecesor, salida para la Nintendo 3DS, la verdad es que quisimos darle su lugar en el top. Y es que es un juego muy bueno a la vez que encantador, tanto por sus gráficos que da la imagen de ser un mundo hecho de plastilina. Con su forma de jugar y aunque tuvo muchos fallos, te invitamos a jugarlo, porque estamos seguros que te va a encantar. Número 5, Kirby Returns to Dream Land. Salido para la Wii, este es un título que no debes dejar pasar por nada del mundo. Uno de los mejores juegos, no solo de Kirby, sino nos arriesgamos también para la Wii. Tendrás que ayudar a Mugler a buscar y reparar partes de su nave. Un juego muy divertido que sin duda recomendamos ampliamente. Un juego que incluso está disponible hasta para 4 jugadores que te divertirás tú y todos tus amigos. Y volvemos con otro juego que si bien es algo fácil y no implica tanto reto, es de esos juegos que son bonitos de ver, ya que gráficamente es tierno. Ver un mundo hecho por completo de estambre. Y como dije, no es un juego que sea un reto, pero algo que sí es cierto es que este juego nos relajará y disfrutaremos de jugar y escuchar sus excelentes bandas sonoras. Un juego más que recomendable. Número 3, Kirby Dream Land 3. Salido en los últimos años de vida de la Super Nintendo. Un juego al puro estilo plataformero de Kirby. Muy divertido y tierno, en el que tendrás que detener una materia oscura que ha llegado a invadir tu mundo. Con ayuda de Gooey y sus amigos animales regordetes, tendrás que detener al mal. Un juego que no puedes perderte de jugar y recordar esa época dorada de la Super Nintendo. Número 2, Kirby Planet Robobot. Salido para tu Nintendo 3DS. Una verdadera obra de arte, la cual te va a encantar, dándole un toque diferente y muy divertido. En esta ocasión tendrás que detener una invasión de robots que han invadido tu mundo, donde usarás un robot para copiar habilidades o darles un aumento de poder. Un juego base que no puede faltar en la portátil favorita de todos. Sin duda alguna, la Nintendo 3DS. Número 1, Kirby's Adventure. ¿Cómo olvidar cuando jugamos este juego por primera vez? Un clásico sin lugar a dudas. Esta fue la primera inclusión de la ahora tan famosa habilidad de Kirby de imitar poderes, con una gran variedad de niveles y una gran variedad de habilidades. Un juego bastante entretenido, muy divertido y para mi opinión, el mejor juego que ha salido de la saga de Kirby. ¡Suscríbete al canal!